Hola a todos, ¿cómo han estado? Mi nombre es John Cuazas y hoy les vengo a traer un pequeño tip sobre el método de escultura en Blender 2.8. Hace un tiempo, cuando hice el tutorial, o mejor dicho, la introducción a esculpir en Blender, les hablé de muchas cosas, pero hubo una que no les comenté. Voy a crear aquí una esfera nueva para hablar sobre este nuevo, este detalle que no les comenté, y es la opción de Remesh, la opción o la preferencia de Remesh que encontramos aquí. ¿Qué es Remesh? Remesh es, como su nombre lo dice, es como remallar una geometría nueva. Fíjense aquí, cuando yo vengo al método de Wireframe, aquí tengo ya mi esfera con esta malla, pero cuando yo hago clic aquí en Remesh, bueno, sobre esta pestaña, aquí se me va a abrir otras opciones, pero si yo hago clic de nuevo aquí en Remesh, fíjense que va a crear una malla nueva sobre esa esfera. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cuál es la ventaja? Tiene varias ventajas. La primera es que yo puedo, digamos, deformar esta esfera fácilmente. Bueno, ya saben, por ejemplo, con este pincel Snake Hood, pues al momento de deformar, pues va a deformar la geometría que yo tengo. No tiene nueva geometría. Pero cuando yo haga Remesh, que lo puedo hacer desde acá, o también oprimiendo Control-R, fíjense cómo se suaviza y cómo se limpia esa geometría. Esto es muy útil a la hora de trabajar, digamos, de una manera más rápida, porque ya no tenemos que pensar en la cantidad de geometría, ni en las formas y si se cuadran, sino simplemente a partir de esferas y a partir de formas básicas podemos ir creando geometría y oprimiendo Control-R se limpia esa densidad para dejarnos una geometría mucho más simplificada y seguir trabajando. Otra gran ventaja es que, fíjense aquí, cuando yo venga al modo de objeto y tenga más objetos, tengo aquí una esfera, creemos aquí un Q, ups, entonces queda quieto, listo, creemos aquí, bueno, puede ser. Si yo quisiera unir todos estos objetos, simplemente los selecciono todos y oprimo Control-J, listo, ya. En teoría son un solo objeto, pero si entramos en el modo de edición, siguen siendo mallas separadas, esto es una malla, esto es otra malla, esto es otra, esto es otra, e incluso los ojos del mono son otra malla. Cuando yo venga otra vez al modo de escultura y oprima de nuevo Control-R para hacer el remesh, fíjense, ahora todo vuelve a ser una sola malla. Bueno, vuelve a ser no, ahora todo es una malla, ¿no? Bueno, el remesh no es perfecto, tiene unos pequeños inconvenientes como estos que estamos viendo aquí, cuando hay una hendidura o un borde, normalmente no lo cuadra del todo bien, pero esto se puede corregir relativamente. Si nosotros aquí en la pestaña de remesh cambiamos este tamaño de Voxel Size, podemos hacerlo más pequeño, entre más pequeño, más pequeña va a ser esa, digamos, esa nueva geometría que se va a formar. Intente no hacerlo tan pequeño porque, pues, de lo contrario, pueden hacer que se cargue mucho su máquina, sus computadores, y, pues, se va a tardar mucho, ¿no? Yo les recomiendo que lo más pequeño que hagan esto es 0.03m, que aquí, digamos, lo podemos traducir como metros o la medida misma de Blender. Cuando yo primo a Control-R, sigue generando estas imperfecciones que les comentaba de los bordes y las hendiduras, pero lo deja mucho más limpio. Entonces, esto es muy útil. No se imaginan todo el trabajo que me ha ahorrado a mí para hacer ciertos trabajos. De hecho, les voy a dejar ahora un timelapse. El timelapse es de la creación de este personaje. Se trata de Spider-Wen, que es un personaje que hice para seguir con este reto de los seis personajes, de los seis fanarts. Si me siguen en Instagram, seguramente ya la han visto. Intenté hacerla y me puse como meta utilizar únicamente el Remesh. Y créanme que me ahorré mucho trabajo. Ahorita van a ver en el timelapse cómo se hace. Les voy a dejar únicamente el timelapse de la creación del esculpido. Si quieren un tutorial para saber cómo se hace este acabado tipo cómic, déjenlo en los comentarios y eventualmente lo haré. Bueno, no es más. Les quería comentar eso del Remesh, que me parece muy chévere. Ojalá ustedes lo puedan utilizar también. Espero entonces que tengan un muy buen día. Recuerden que me pueden seguir en Instagram, arroba John Cuases. También me pueden apoyar en Patreon, patreon.com.com.com.com Les agradezco mucho si le dan un like al video. Y si no se han suscrito todavía, recuerden suscribirse y darle clic en la campanita para recibir notificaciones de los nuevos videos que voy subiendo. Que tengan un muy buen día entonces. Hasta luego. Música 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 Música